¡Eso! ¡Caramelo! Pues me divertí mucho haciendo este personaje. Creo que fue la primera película donde yo hice un lado un poquito la comedia. ¿Por qué te prestaste este showcito de que te casaran conmigo? Me gustó mucho esa parte romántica, también la química que hubo con Marimar. Ángel es un cuate aparentemente informal, un poco irresponsable, pero en el camino de la película te vas dando cuenta que es un cuate comprometido y que le gusta ayudar. ¡Doña Irma! ¡Angelito, qué milagro! ¿Cómo está, señor? Cómo le agradezco que le haya dado la oportunidad a mi hijo en su fundación, muchas gracias. Oiga, aquí el candidato y su hija le quieren hacer unas preguntas, ¿se puede? En la escena del tequila tuvieron un par de cosas muy simpáticas. La escena de los toques. Obviamente el aparato estaba apagado y teníamos que fingir los calambres, ¿no? Pero creo que fue idea de Jason. Jason, el personaje que es el gringo que lo interpreta Ryan Carnes. Dijo, no, yo quiero que sí se sientan los toques para que nos ayuden a actuarlo. Y él nunca en su vida había probado los toques, ¿no? Yo le dije, va, pero lo probamos en un modo bajito, ¿no? Entonces creo que fue un error del equipo técnico que conectó el aparato. Estaba en el nivel 10, en el más alto. Entonces cuando lo conectan, todos pegamos un brinco en la mesa porque sí fue una descarga muy fuerte. Bueno, afortunadamente todo terminó en un chiste, pero sí, también en un buen susto. Hola, soy Omar Chaparro y aquí en este precioso mes del amor los invito a que nos acompañen y se enamoren en La Boda de Valentina.